Careta, campana, bellina y fuente, esta de carnaval, Santo Domingo Este, careta, campana, con la alcaldes de esta demarcación somos compromisarios de apoyar nuestro talento, nuestra juventud, el arte y la cultura es la más grande manifestación del pueblo dominicano. Se siente Santo Domingo Este y mira donde va, no para la cachina, vamos con ella, felicidades a todos y a todas por haber asistido a esta rueda de prensa solicitándole que en orden y decentemente disfrutemos de la fiesta del pueblo dominicano, el carnaval Santo Domingo Este. Pero como va a ser, Calife, Calife, a mi me confundió, Calife, Calife, y esto se encendió, Calife, Calife, Careta, campana, bellina y fuente, esta de carnaval, Santo Domingo Este, lo mejor para la gente.